Hoy las plataformas digitales tienen muchas dificultades de inclusión y de generar soluciones de impacto. Eso es una realidad. Entonces, eso fue la motivación de escribir un proyecto que pueda intentar ir en este camino. Como un proceso de participación digital de inteligencia colectiva que utiliza las plataformas digitales puede tener gran participación en escala, mucha gente participando y resultar en un producto que tenga impacto en la política de verdad, en la vida de las personas. Entonces, eso fue nuestra motivación. Lo que estamos trabajando aquí es cómo las personas que van a participar de estos procesos pueden ser motivadas a hacer acciones colectivas autónomas a partir de su participación en estas plataformas. Entonces, nuestro proyecto es eso, desarrollar tecnología libre para motivar a las personas a se organizar en torno a acciones colectivas autónomas. Creemos que con eso podemos hacer nuestra parte en intentar responder cómo las plataformas digitales pueden generar algún impacto en la sociedad. Todo tipo de cerro del conocimiento juega contra la inteligencia colectiva, juega contra la democracia.